¡Qué lindo! Bueno, muchas gracias por ese abrazo hermoso, muchas gracias Aptra, muchas gracias los que votaron, muchas gracias los que no votaron, los que están en sus casas, me piden que suba este premio maravilloso, gracias al público que son principalmente las personas por las que nosotros trabajamos, muchas gracias a este país hermoso a propósito de esta fecha tan importante que me recibió, me dio lugar. Me dio mis hijos maravillosos, me dio un amor, me dio tantas cosas, así que quiero agradecer, compartir con mis compañeros de Eterna, increíbles que me ayudaron, nos ayudamos a contar esta historia, quiero agradecer también a Lili Popovich, mi coach que trabajamos paso a paso, a los directores de esta ficción, los dos Pablos que están allá, de verdad un placer compartir día a día, en tiempos pospandémicos con protocolos que fue muy pero muy difícil, quiero también compartir este premio con mi familia, con mis padres, con mi familia chilena y también compartirlo, compartirlo o más bien hacer un homenaje a todas las personas que luchan día a día con una enfermedad, yo sé que no es el lugar quizás correcto porque es una fiesta, pero no hay que evitar estos temas que son parte de la vida, la muerte es parte de la vida y esta serie tuvo los huevos para contarlo en Prime, en televisión abierta y estoy muy orgulloso de eso, gracias a Telefe, gracias a Paramount y este regalo es para las personas que luchan y también para los que acompañan, los que muchas veces no sabemos cómo acompañar un tremendo dolor, que miramos el cielo con más preguntas que respuestas, gracias por invitarme a hacer una serie que por momentos da significado y relevancia y sentido a lo que hacemos los actores, contar historias de verdad que signifiquen también un debate en las casas, una reflexión y bueno, de eso se trata, ¿no? la vida que tiene un principio y un final y por eso es hermosa y maravillosa y de eso se trata también la amistad, de acompañarnos y tener un lindo regreso a casa. Muchas gracias.